Bueno, pues, feliz sábado, nos vamos directo a la música, amigos del Punto Crítico, qué gusto saludarlos, gracias por estar con nosotros una vez más en esta emisión, la revista de la radio, como ya escucharon, vamos a tener durante el programa muy buenas propuestas, como lo acostumbramos, de cine, de teatro y de música, y en este caso, pues, tenemos el gusto de que nos visite directo aquí en las instalaciones del Punto Crítico, aquí en el Choro Campo, a la ecuatoriana Sofí Mel, Sofí, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bienvenida a este tu programa. Sí, estás haciendo ahora sí que gira de tour o tour de medios, una gira de medios, y pues nos da mucho gusto que nos hayas tomado en cuenta aquí en el Punto Crítico. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, Rubén, muy contenta de estar aquí en Punto Crítico, contenta de conocer cada vez, cada día conozco a más gente, me dan más cariño, me abren más las puertas aquí en México, estoy muy contenta porque esta canción, Ni Diabla Ni Santa, lo he puesto todo de mí en esta canción. Y qué lindo que es que la gente la acoja con tanto cariño. Oye, esta canción tengo entendido que tú también la compusiste, ya tenemos aquí exactamente, pues, prácticamente el sencillo. Estás viendo qué tal pega, cómo van, cómo va dando en las redes, ya también tiene su video. Sí, tengo el videoclip oficial de la canción, lo lancé recién el videoclip, la canción ya ha sido número uno varias semanas en Ecuador, está sonando en varios países de Latinoamérica, en Miami, en República Dominicana, aquí en México desde el 27 de junio, ya lleva un mes sonando acá. Y estoy muy contenta porque sí, nos ha dado la respuesta que yo no me lo esperaba. Ahora, una de las... El equipo de trabajo sí se lo esperaba, pero yo no, yo la verdad es que para mí ha sido una sorpresa gigante, todo el éxito que está teniendo esta canción. Una de las cosas que nos llamaba bastante la atención es que tú te defines como una artista urbana, de música pop urbana, para ser exactos. Sí, sí. Entonces, pues, platícale a nuestros amigos radioescuchas esta cosa que me llama mucho la atención porque suele suceder, ¿no? Por ejemplo, digo, en el video, como lo estamos viendo en este momento, pues luces muy sexy, muy guapa, como lo eres, y sin embargo, por eso exactamente muchos productores te decían, tú dedícate a la música, pero otro tipo de música, te querían dar otro género, tú te aferraste, andas de rebelde en este momento y quieres seguir en este tinte, ¿no? Sí, el género pop urbano siempre ha sido el que yo he querido cantar, siempre lo he defendido y he luchado para cantar este género. ¿Por qué me llamó la atención? Porque era un género que me transmitía muchísima energía, me contagía de mucha cosa buena, me hacía bailar, siempre cuando una canción te hace bailar, no puedes estar triste, ¿no? Entonces eso me parece chévere del género pop urbano, creo que me eligió a mí, yo no lo elegía al género, por así decirlo, pero sí, justamente el ser mujer me ha sido un poco... ¿Difícil? Sí, más o menos. Ha tenido su chiste, digamos. Lo que pasa es que no es lo usual, ¿no? Exactamente. A los productores con quienes he conocido, con quienes he trabajado para crear algo como Ni Ni Habla Ni Santa, se les hacía un poco raro, ¿no? Que yo quisiera hacer eso, ¿por qué no cantas pop y balada? Que tú tienes cara de cantar balada pop, no pop urbano. Entonces yo dije, porque eso es lo que yo siento, yo creo que cuando un artista no siente lo que está cantando, no puede llegar al público, no puedes proyectar. Entonces decidí hacer lo que yo sentía. Grabé muchas cosas sin estar contenta con lo que estaba grabando y finalmente guardo esas canciones porque no las sentía. Hasta que llegué a Nueva York, conocí a Nápoles y a Randy Whiskey, que fueron los dos productores con quienes escribí esta canción. Conversé con ellos sobre todo lo que quería que tuviera la canción. Les dije todas mis inquietudes, todos los mensajes que quería transmitir con esta canción. Siempre quise que mi música sea irreverente, siempre quise que mi música sirva para algo. En este caso quiero que mi música sirva para alcanzar esa equidad de género que tanto nos hace falta en Latinoamérica y Centroamérica. Ni Di Habla Ni Santa busca darle a la mujer ese poder, esa voz de sentirse segura de ser quien es y dejar de alcanzar ese ideal de perfección que la sociedad nos impone para poder ser aceptadas. Entonces definitivamente ahorita tenemos muchos exponentes, pero en varones, de este género musical. Que bueno, pues se les está yendo bastante bien. Sin embargo, así como dices tú, ya habías grabado algunas cosas, pero inquieta, ¿no? Inquieta finalmente con esto que es lo que a ti te gusta. Ni Di Habla Ni Santa, ¿de qué habla? Ni Di Habla Ni Santa. Ni Di Habla Ni Santa plasma muchísimas cosas que yo siempre quise que tuviera una canción. Primero que sea divertida, el ritmo contagioso, que te ponga a bailar, que se te pegue la letra. Segundo, quería transmitir este mensaje de que las mujeres no tenemos que ser perfectas, no tenemos que adaptarnos, tenemos que a los estereotipos, no tenemos que ser sinceras con nosotras mismas y aceptarnos tal cual somos, ser orgullosas el hecho de ser santas o el actuar a veces. Porque todas tenemos algo de malo, todas tenemos algo de bueno, virtudes, defectos, hemos cometido errores, tenemos aciertos. Eso no nos hace ni más ni menos. Todos tenemos un poco de todo, una metáfora que es Di Habla Ni Santa. Todos tenemos algo de Di Habla y todos tenemos algo de santas. Pero cada una es única. Y seguimos sobre lo mismo, o sea que no se trata nada más de complacer a los varones, de complacer a los hombres, sino de ser quienes ustedes son, ¿no? Como mujeres, el empoderamiento de la mujer, ¿no? Exactamente. El hecho de ser mujeres que no sea una causa para, por ejemplo, el acoso sexual que se vive en las calles. Muchísimas veces las mujeres y todas las mujeres, creo que hemos pasado, si nos están viendo, si nos están escuchando mujeres, yo estoy segura que en algún momento han pasado por algún acoso sexual en las calles. No físicamente, sino verbal, ¿no? Y es incómodo porque a veces uno sale con prácticamente una pijama encima y aún así uno recibe esto. Entonces, ¿qué quise hacer con esta canción? Poner todas las cartas sobre la mesa. Hablar claramente, decir sin pelos en la lengua. A ver, ya estoy aquí, ya te estoy diciendo todas estas cosas atrevidas. A ver, no por eso me tienen que faltar el respeto. Correcto. Ahora, una de las cosas también que llama la atención muy padre y te felicitamos, 360 grados es la empresa que te apoyó a hacer este video. Sí. Y entonces, bueno, pues esta empresa ha participado con grandes ya de este género, ¿no? Como J Balvin, por ejemplo. Sí, sí, esta compañera visual que es colombiana ha hecho los videos de Nicky Jam, J Balvin y yo me sentí muy afortunada al tener la oportunidad de que ellos hayan hecho mi videoclip. Que la verdad es que llenó todas mis expectativas y fue muy sacrificado. Lo hicimos en Ciudad de Antioquia a una hora de Medellín, Colombia. Es una zona desértica, muy caliente, ¿no? Desértica, desértica. Yo ya no sabía qué hacer sin lanzarme al barranco abajo. Del agua ya no te abastecía. O sea, tenías que tomar estas bebidas hidratantes. A cada ratito. A cada rato, pero aún así era algo guau. Pero creo que el sacrificio vale la pena. El público se merece algo de calidad, algo bonito, algo... Y quise que el video, siempre quise que el video sea muy atrevido y muy sensual. Sí, porque te la pasas sudando así, súper sabroso, ¿no? Sí, hacía mucho calor, entonces nos quitamos todas las mentiras. Sí, se ven las almigueras y los ch... pequeños y todo aquello, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿pero por qué decidiste hacerlo? O sea, porque cualquier otra chica hubiera preferido, pues, en la playa, ¿no? Digo, finalmente te pones un bikini, nos vamos a la playa y estamos pasándola de poca, ¿no? Pero tú decidiste irte a un desierto. Sí. Me pareció muy chévere. ¿Y eso por qué? ¿Por qué tomaste esa decisión? Me pareció atractiva. La idea me la propuso esta empresa, 36 grados, me la propuso. Y yo... a mí me pareció increíble que sea en un desierto, porque no es lo típico. No es lo usual, ¿no? Siempre se hace o en la playa, o en un lugar turístico, o en una discoteca, o en una fiesta, en una piscina. Entonces, quise hacer algo diferente. Quise también en el video demostrar el poder que tiene la mujer. Que quieres que se haga un himno de las mujeres, ¿no? Ojalá sea también de las mexicanas. Digo, ahorita ya de las ecuatorianas ya. Ojalá, ojalá. Ya está pegando. Sí, ¿sabes qué? Me escriben de varios países de Latinoamérica diciéndome que es un himno, que lo sienten muy suyo. Suben videos tipo selfies con el hashtag, ni diablo ni santa. Pueden buscarlo en Instagram y van a ver muchas mujeres haciendo eso. Yo le hago repost cada vez que encuentro y que busco de vez en cuando el hashtag. En mis redes sociales estoy como sophymel, S-O-P-H-Y-M-E-L-L. Están todos invitados. Busquen y diablo ni santa con el hashtag. Y van a ver cómo las mujeres se graban cantando la canción. Es increíble. Es muy gratificante para un cantautor, para una cantautora. Ver cómo la gente se identifica con tu canción. Y ver cómo por algo, un producto por lo que tú has luchado tanto y te has ido en contra. Y lo que todo el mundo te ha dicho que va a pasar. La gente lo tome como su hilo. La gente lo tome como, las mujeres lo tomen como su himno. Así que estoy muy, muy contenta. Donde que nos dices que los resultados ya se están dando. Y que bueno, pues el camino estuvo lleno de piedritas, ¿no? El camino sigue y obviamente pues llegarán algunos obstáculos. Pero por lo que dices, eres una mujer que está lista para enfrentarlos. No como van. Bueno, soy un poco justiciera. Soy un poco como me gusta siempre decir lo que pienso. Entonces creo que por eso esta canción, Lidia Habla Ni Santa, dice mucho de mí. Correcto. Ahora ya estás aquí en México. Únicamente veniste una semana. En esta gira de medios. Te vas a Nueva York a pues rascarle otra cancioncita también. Y luego ya visitas Argentina. Vas a seguir visitando varios países y promoviendo pues esta, dando esta bandera, ¿no? Llevando esta bandera del empoderamiento de la mujer. Así es, así es. ¿Qué vas a hacer allá en Nueva York? Me voy a grabar más canciones junto a Nápoles y a Randy Whisky. Que hicimos muchísima química. Ellos fueron, yo les agradezco, les voy a agradecer eternamente por creer en mí, por creer en mi idea, por arriesgarse a hacer esto con una mujer algo diferente. Letra diferente, letra atrevida. No hay otra mujer que lo haya hecho antes de esta manera en este género. Entonces yo estoy muy contenta de haber encontrado a estos productores que me hayan apoyado. Ya tienes prácticamente el disco, el disco ya está, tu disco además de este tema, por ejemplo, obviamente si le hablas al amor. Ah, por supuesto. En algún temita por allá. Por supuesto que le hablo al amor. Tengo, bueno, antes de haber grabado Ni Diabla Ni Santa, grabé un par de canciones en Miami con un productor. Porque ya después de que conocí a Nápoles y Randy Whisky, yo me fui de largo. Pues ya las canciones que hice con ellos. Sobre el muerto y las coronas, ¿no? Pero esas dos canciones que grabé antes de Miami con un productor muy, muy, muy espectacular que se llama Motif. Con él grabé estas dos canciones que son bien románticas. Hay una que es romántica, romántica, es súper, súper, pero es pop, pop urbano, pero no llegaba a alcanzar esa dureza que yo quería en la canción. Entonces, pero forman parte del disco. Oye, ahorita, obviamente, pues como apenas estás dándote a conocer aquí en México, aquí en la capital, pues esperamos muy pronto que ya tengas alguna presentación especial, que ya estés ahí, que llegues al lado de los grandes, digamos, de los que ya están sonando, ¿no? De los que ahorita ya nos tienen, muchas personas ya nos tienen así como que la cabeza, pero estaba platicando que en los antros, en los bares, ahorita finalmente es lo que, como dices, es música alegre, música llena de energía, música que se te pega, la letra se te pega y ya la traes aquí en la cabeza durante todo el día. Sí, 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 yo espero volver a México. Ya estamos planificando algunas cositas para volver y poder presentarme y compartir ya cara a cara con los mexicanos. Pues, ¿qué más nos quieres decir en este momento, en esta visita que amablemente nos has concedido aquí a El Punto Crítico? ¿Algún mensaje que tú quieras darle a las chicas, a tus seguidoras, que tienen muchos en México? Obviamente, por algo te estás dando la vuelta por acá en México, ¿no? No sé si quieras tú compartirles algo, decirles algo a todas ellas, ¿no? Sí, quiero que me escriban en mis redes sociales, quiero que me digan sobre qué temas les gustaría que canten mis próximas canciones. Quiero que me cuenten sus historias, puede parecer un poco, pueden parecer que las que están publicando sus historias me pueden comentar en el Facebook, pero díganme de una manera... Y aquí, aquí de este lado, ¿no? Aquí. Exactamente, para... Aquí es donde es. Ah, en la mitad. En alguna de ellas, ahí está. Bueno, a todas las mujeres mexicanas las invito a entrar a mis redes sociales. Estoy como Sofimel, S-O-P-A, M-E-L-L, Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube. Quiero que me digan sobre qué temas les gustaría que hable en mis próximas canciones. Yo estoy buscando con mi música que sirva para algo, que sea divertida, que sea atrevida, que sea irreverente. Y quiero que me digan sobre qué temas ustedes les gustaría, siempre han querido escuchar en una canción. Pues ahí tenemos tu... Estamos viendo tu Twitter, arroba Sofimel. Perfecto, sin ningún problema, S-O-P-H-Y-L, con doble L. Así es que no se vayan a equivocar, no creo que haya ninguna equivocación en este aspecto, en este respecto. Oye, pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. De verdad, por dejarnos este disco, con el cual te vas a conocer aquí en México. Y Hablan y San, el video está padrísimo, no dejen de verlo a través de YouTube. Y bueno, pues no nos queda más que decirte mucho éxito. Y recuerda, cuando te des la vuelta otra vez nuevamente por aquí en alguna presentación, que esperamos que sea pronta, pues que estés con nosotros una vez más aquí en el Punto Crítico, Sofimel. Sí, muchísimas gracias, Rubén. Gracias a ti. Muchas gracias al programa Punto Crítico por recibirnos con tanto cariño. Y un saludo muy especial, obviamente, a toda la gente bonita, nuestros hermanos ecuatorianos, a quienes les mandamos un saludo muy especial, la gente alegre, la gente bonita de aquí, de México. Llegó el momento de una pausa y continuamos aquí, por supuesto, en el Punto Crítico, para todos ustedes que amablemente nos acompañan. Muy buen día. No pares, no pares, no pares, la noche es corta, suelta, suelta, suelta.